Música Hola malditos, aquí es Truki, Rata de Alcantarilla, Chihuizos y etc. El día de hoy como pueden ver, espero que les haya gustado la intro y pues vamos a jugar este juego. ¿Cuál es tu edad mental? Bienvenido a este test que te ayudará a descubrir tu edad mental. Puede que seas una persona de 50 años atrapada en un cuerpo verde e inocente de 15 años. Bueno, vamos a comenzar. A ver, dice. ¿Cuando ves que una persona se cae al piso, grabas un video, lo subes a YouTube y ganas miles de visitas? Mmm, podría ser. Te mueres de risa, le sacas una foto y... No, ¿cómo lo va a detallar? Corre inmediato a ayudarlo. Obviamente que lo ayudaría si es una persona, ¿no? Cuando quieres irte de fiesta un viernes, no pido permiso y simplemente voy, me escapo porque soy rebelde y... ¡YOLO! No me interesan las fiestas, no puedo porque mi mamá no me deja. Mmm, creo que esa sería la más razonable, pero a veces no pido permiso y simplemente voy. Si tu amiga o amigo te confiesa que es gay... ¡Wow! Eso es algo demasiado fuerte, ¿no? Bueno, si es gay, yo le diría... ¿Sabes qué? Te doy mi apoyo. Te doy mi apoyo. Mmm, ¿cuál es tu comida favorita? ¡La pizza! O sea, aunque no es una comida, así que yo digo la pasta. ¡La pasta básica de cocaína! ¿Cuál es tu reto ser favorita? Ay, por favor, sin pensarlo. Justy Miver, ¿te parece? Mmm... No me interesa en el personal, no me interesa. ¿Qué haces los fines de semana? Mmm, tal veces... No lo sé. A veces algo... Vamos a ponerle a salir de fiesta. ¿Qué es lo que más te gusta ver en la televisión? No veo televisión hace muuuuucho tiempo. Si supieras que hoy sería tu último día vivo, ¿qué harías? Mmm... A ver, ¿poner mis papeles en orden? Bueno, ya está. Tomar mi última selfie... Sería algo estúpido. Me pondría a llevar a... Bueno, yo creo que... Mmm... Viví bien. El sexo es... Mmm... Normal. ¿Qué artista musical te parece mejor? David, sin pensarlo. No veo ni un otro más que sea mejor que The Beatles. Si te pegas en el dedo chico del pie... ¡Wow! Obviamente que digo... ¡Hijo de tu gran reputa mierda, carajo! Ya saben lo que sigue. El dinero es algo que necesito. De verdad, necesito el dinero. Mmm... ¿Qué tan importante? Me baño todos los días. Nada más. ¿Cómo miras hacia el futuro? Con precisión y determinación. Eso, obviamente. A ver, revisando tu resultado. Vamos a ver, vamos a ver. Y el resultado es... ¡Bam! Eres todo un adulto. Te preocupa más cumplir tus metas y ambiciones que en perder el tiempo. Ya las fiestas no te parecen tan atractivas. Tomar ya no vale la pena si al otro día viene con una resaca. Este es un buen resultado si tienes más de 25. Si tienes menos de 18 y obviaste este resultado... ¡Uf! Relájate. Disfruta más de tu vida. ¡Woohoo! Bueno amigos, si quieren hacer este test se lo dejaré en el link de la descripción. La verdad que está muy bueno. Y ya saben, tengo más de 25 años y soy un pendejo maduro. En pocas palabras. Y disfrutaré mi vida. Bueno amigos, esto fue todo por hoy. Espero que les haya gustado. Nos vemos en el próximo video y chau chau chau.